Este 15 de febrero se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil, por lo que la Asociación Niños con Leucemia realizó una serie de actividades para celebrar esta importante fecha. Y estamos conmemorando por medio de una misa y organizando un lazo humano con los asistentes en donde les regalamos a las primeras 700 personas la playera amarilla que representa el cáncer infantil. Invitamos como asociación a 298 familias que estuvieron a lo largo de estos 16 años que tiene la asociación. Además de estas actividades, se presentaron grupos musicales y en días posteriores continuará la campaña de prevención. Vamos a realizar la otra semana una campaña a través de aguas de saltillo, donde vamos a repartir volantes, donde diga cómo detectan los niños, los papás, el cáncer en los niños, qué malestares tienen en forma breve con unos dibujos de niño y niña, para que si alguno de sus hijos tiene ese síntoma puedan detectarlo a tiempo y vayan al doctor. Con imágenes de Antonio Vega, informó para RCG, Diana Martínez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!